5 factores a tomar en cuenta para tener una franquicia exitosa El primero, el concepto. Hay una gran variedad de franquicias, ya casi en todos los rubros. Pero lo importante es seleccionar con el que te sientas más cómodo e identificado, y que a la vez le parezca innovador. Segundo, ubicación. Este es uno de los principales puntos cuando se trata de franquicia. Por lo general, la empresa franquiciante suele brindar asesoría para poder seleccionar el punto adecuado. Tercero, establecer una buena relación con la empresa franquiciante. Esto hará que el proceso fluya mucho mejor. Asimismo, podrá tener acceso a oportunidades de capacitación, mejoras e innovación. Cuarto, reconocimiento de marca. Asegúrese que la franquicia que escoja tenga un buen reconocimiento de marca que la respalde. Esa es una de las principales ventajas de aventurarse con este modelo de negocio. Quinto, selección de personal. El buen servicio de un cliente feliz siempre se traducirá en la rentabilidad del negocio, porque a las personas les gusta sentirse atendidas y valoradas.